Amigos, bienvenidos de vuelta. Está conmigo Juan Pablo de la Torre. Él es director general para México de Autodesk. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Luis Miguel. Gracias por invitarme. Encantado. Oye, Autodesk es una compañía que la gente que está metido en el medio conoce perfectamente. El resto de la gente igual y no reconoce el nombre así directamente. Pero en el momento yo creo que mencionamos uno de sus productos líderes que es el AutoCAD. Pues como que todo mundo ya empieza a ubicar quién es Autodesk. Es correcto, Luis Miguel. Eso nos pasa todos los días. El AutoCAD que es nuestro producto estrella. Es bien, bien conocido en la industria. Pero afortunadamente nuestra oferta es mucho más compleja y profunda. Atendemos no solo a la industria de arquitectura, ingeniería y construcción, sino también a la industria de manufactura. Y también un nicho que no muchos conocen que es media y entretenimiento. Y que las soluciones que ustedes hacen también ayudan mucho con el tema 3D. Visualizar no solo es el diseño, sino visualizar lo que estás haciendo, cómo lo va a hacer, cómo va a engranar eso dentro de un proceso de manufactura y demás. Correcto. Lo que ha sucedido con las soluciones de Autodesk es que básicamente nosotros pensamos que estamos enfrente de la, digamos, cuarta revolución industrial. La forma como se diseña, cómo se hacen las cosas y cómo se usan las cosas ha cambiado. Y justamente uno de los mayores impactos es esta digitalización de todo. Nuestra expectativa es que las cosas se construyan digitalmente antes de construirse. O que se diseñen digitalmente antes de irse a una línea de producción, de manufactura. Y en la parte de entretenimiento, pues también, ¿no? Todas las películas que tú seguramente ves traen un software de Autodesk atrás. Completamente. Fíjate, es bien importante lo que mencionas porque antes se hacía justamente un ensayo. Todos recordamos, por ejemplo, los coches, ¿no? Esos modelotes que lo siguen haciendo, pero ya es por un tema más de detalle, de ver estética y etcétera, que los hacen en barro, pero todos los herramientales, todo se puede hacer en un software, inclusive medir ahí la resistencia, cómo se va a hacer, etcétera. Y entonces, pues es un ahorro impresionante en tiempo, en dinero, en recursos, etcétera, lo que se logra a través de estas herramientas. Qué bueno que mencionas ese ejemplo porque cuando mencioné que cambió la forma de hacer las cosas, ahora pequeñas empresas automotrices pueden competirle a las grandes armadoras. Justamente porque tienen un software donde las pruebas las pueden hacer digitales, no hay necesidad de hacer moldes en arcilla o irse a un túnel de viento que es carísimo, sino simplemente con un modelo digitalizado pueden diseñar, desarrollar y sacar al mercado productos. Entonces, las soluciones de Autodesk han democratizado también el acceso a la tecnología y el poder competir en este nuevo mundo digital. Completamente. Y eso lo aunas a que también ahora están las impresoras 3D. Imagino que puede ser el modelo, el prototipo en chiquito, verlo bien y demás, hacer todas las pruebas antes de irte allá a lo grande, ¿no? Correcto, pero fíjate que contrario a la creencia, hay impresoras 3D con las que puedes construir cosas muy grandes. Es decir, hoy en día se pueden construir casas con impresoras 3D. Lo que pasa es que no es una impresora 3D de cajita, sino son unos mega maquinones. Pero sí, eso también ha cambiado la forma como se produce. Antes requerías tener una inversión muy fuerte, ¿ok? Para tener una línea de producción y ahora los famosos makers, ¿no? Normalmente millennials, ¿ok? Con una inversión muy pequeña pueden competir, ¿no? Desarrollando productos. Completamente. Oye, yo desconocía la verdad de esto que mencionas tú, de la parte de media y entretenimiento. Entonces, también están metidos ya muy fuerte ahí ustedes. Correcto. Vamos, en México afortunadamente tenemos muy buena presencia en la mayoría de las casas productoras, ¿no? Películas por ahí muy conocidas de animación donde hay huevos. Ah, dilos abiertamente. Huevo Cartoon. No tenemos aquí ninguna restricción. Huevo Cartoon es uno de los principales clientes del software de animación. Ok. Y también, no solo es en el mundo, digamos, del cine o de televisión. La parte de arquitectura usa también mucha animación. Y ahora con el cruce de la realidad virtual y la realidad aumentada, esto que nosotros llamamos la arquitectura Hollywood, es gracias a productos de Autodesk también, donde los grandes desarrolladores, pues, pueden mostrar ya todo un desarrollo, cómo va a quedar exactamente, qué colores va a tener la alfombra, gracias, ¿no?, a software de animación de Autodesk. Completamente. Y sí, ya no existe una película, una serie, un etcétera, que note un elemento fuerte de lo que es realidad aumentada o animaciones digitales o lo que sea. Es impresionante cómo ha tomado una relevancia importantísima. Juan Pablo, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que me platiques más acerca de tus clientes, cómo utilizan tus herramientas y los beneficios que ellos están sacando de las herramientas de Autodesk. Excelente. Amigos, vamos a un corte y regresamos en dos minutos.